No te funciona ninguna estrategia, no podés conseguir la rentabilidad en forma consistente a pesar de practicar y practicar estrategias y estrategias, tenés rachas positivas, negativas, pero estás estancado o estancada siempre en el mismo lugar. El problema está acá en lo que te voy a explicar en este video con lujo de detalles. Cuando vos aprendés una estrategia, ya sea con indicadores o con lo que sea, lo que haces generalmente es aprender un conjunto de reglas. Y de repente te empieza a funcionar y de repente te deja de funcionar. Y vas a preguntar por ahí y todo el mundo te dice, ¿le aplicaste acción de precios a la estrategia? Y vos no tenés ni idea o por lo menos no sabés claramente qué es o qué significa aplicarle acción de precios a una estrategia. En los próximos 10 minutos te voy a explicar con lujo de detalle lo único que necesitas saber y un paso a paso totalmente claro y objetivo para que aprendas de una vez por todas a aplicarle acción de precios a cualquier estrategia que operes. Porque si no lo sabés hacer, lo que va a suceder es que todas las estrategias te van a funcionar un tiempo, luego te van a dejar de funcionar y vas a estar siempre en ese equilibrio de no saber si voy para un lado o para otro. La acción de precios es el secreto para que las estrategias funcionen mejor. Así que vamos a la explicación. Y esta explicación hoy la voy a hacer en el broker All in Trade porque es uno de los brokers que uso y recomiendo y realmente funciona muy muy bien. Lo utiliza mucha gente de mi comunidad y de otros canales también que realmente le está dando muy buenos resultados. Así que te dejo el enlace aquí en la descripción o primer comentario de All in Trade, que es uno de los brokers que hoy está funcionando excelente para que te abras una cuenta demo si aún no la tenés. Y recordá que es bueno tener cuenta en varios brokers. Aquí abajo también te voy a dejar el enlace de otros brokers porque en este negocio de las opciones binarias es importantísimo diversificar y no poner todos los huevos en la misma canasta. Así que Probable All in Trade es un excelentísimo broker. Ok, vamos a ir ahora a lo que nos interesa realmente. Entonces, ¿cómo es aplicar la acción de precios? Yo te lo voy a hacer cortito y simple. Ok, supongamos que nosotros operamos en el time frame de un minuto. Lo primero que tenemos que entender es en nuestro time frame de operaciones hacia dónde va el precio. Por ejemplo, en este caso lo que nosotros estamos viendo es que el precio está yendo para dónde? Para arriba. No hay discusión de eso. Fíjense, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. No importa con detalles qué es lo que está haciendo acá, pero cada vez que hace un impulso hace un máximo más alto. Entonces, en nuestro time frame de operaciones está claro que estamos en una tendencia alcista. De eso no hay discusión. Cualquier persona con una neurona que le funcione bien sabe que esto va para arriba. Ese es el primer paso. Saber hacia dónde va el precio. Ok, pero para este primer paso vamos a poner una salvedad también. Ok, este pongámosle paso número uno. Saber para dónde va el precio. ¿Qué sucede si yo me topo con un gráfico que no tiene una dirección clara? Vamos a suponer que voy a otro gráfico. Vamos a suponer agarrar este de acá. Yo, bueno, este está yendo para abajo. Tiene una dirección clara. Vamos a este otro. Este, este gráfico. Yo no sé si está yendo o para arriba o para abajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Cuando no vemos a golpe de vista para dónde va, si para arriba o para abajo, pues se tacha y no se opera en este gráfico. Punto final. Y no hay discusión a eso. Ok, entonces volvamos a lo que nos interesa. Encontrar gráficos que tengan una tendencia clara como este que simplemente vemos que va para arriba sin discusión. Entonces, este es nuestro primer paso. Encontrar gráficos claros que vayan en una dirección. Y fíjense que nosotros no estamos usando ninguna media móvil ni nada. Simplemente visual. Y esto es a lo que ustedes se tienen que acostumbrar. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos al paso número 2. Una vez que sabemos para dónde se dirige el precio, nuestro paso número 2 es saber algo que muchos de ustedes se confunden. Por más que esto vaya para arriba y que tengamos claro que esto va para arriba, lo que nosotros tenemos que saber es si esta tendencia en algún momento va a cambiar, está por llegar a su final. Y esa pista nos lo da a algún nivel que tengamos de nuestro time frame mayor. ¿Ok? Entonces, el paso número 2 es detectar eso. Detectar si nuestra tendencia que ya encontramos que tiene una dirección determinada, está llegando a una zona de un time frame mayor. ¿Y cómo es eso? Simple. En este caso, nos subimos a 5 minutos y vemos que el precio va para arriba. Que aquí, al costado, no hay ninguna zona ni ninguna barrera que lo pueda frenar. No vemos nada. Sin hacer zoom ni nada. Simplemente en la cantidad de velas que tenemos ahí en nuestras narices. Va para arriba claramente. Nos podemos subir uno más a 15 minutos. Pues si vemos que el precio sigue siendo para arriba y no tiene nada que se lo pueda impedir a su izquierda. Entonces, este está yendo para arriba y no tiene ningún impedimento de una zona de un time frame mayor que lo pueda frenar. ¿Ok? Entonces, este es nuestro paso número 2. Porque, por ejemplo, observen este caso. El caso del Brass Index, por ejemplo. Que sabemos que está yendo para abajo. ¿Ok? Aquí vemos que la tendencia es bajista. No hay discusión, pero este señor, si nos vamos a 5 minutos, vemos que aquí abajo se ha chocado con una zona de soporte del time frame mayor. Entonces, ¿qué decimos? Si bien esta tendencia de un minuto está bajista. ¿Ok? Fíjense cómo, a pesar de venir impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, cómo reacciona acá. Es decir, ¿por qué reacciona si yo acá no estoy viendo nada? Pues porque aquí abajo hay una zona del time frame mayor que le hace de barricada. Entonces, la tendencia esa de M1 que vemos en este activo, que es una tendencia que tiene una dirección clara, no es lo mismo que esta tendencia que tenemos aquí, que también tiene una dirección clara. Porque esta no tiene impedimento y la otra, la que va para abajo, sí tiene impedimento. Ese es el paso número 2 y es sumamente importante porque muchos de ustedes no saben cómo aplicar esa ventaja de ver el time frame mayor. ¿Ok? Y una vez que tenés los puntos 1 y 2, vamos al último punto, al punto número 3. ¿Qué es el punto número 3? El punto número 3 son las zonas de reacción. ¿Y qué son las zonas de reacción? Las zonas de reacción en una tendencia al alza son los soportes y en una tendencia a la baja son las resistencias. Es donde nosotros tenemos que hacer nuestras entradas. ¿Ok? Entonces, en este caso, que es una tendencia al cista, que ya vimos que por el punto número 2, que tampoco tiene un impedimento acá. ¿Ok? Sabemos que podemos trabajar tranquilamente en las zonas de reacción, que son los soportes. Entonces, hacer entradas a la alza. En el caso de una tendencia bajista, hacer entradas a la baja. ¿Ok? Y ahí vamos a favor de la tendencia. Entonces, ¿cómo encontrar los soportes y resistencias? En este caso de una tendencia al cista, lo que nosotros nos podemos ayudar es de los impulsos y los retrocesos. Entonces, nosotros no nos vayamos muy atrás, vamos a la última parte y vamos a poner un impulso, un retroceso, otro impulso, otro retroceso, otro impulso y acá se está desarrollando el retroceso. Entonces, cada vez que nosotros tenemos el final de un impulso, lo que hacemos al final de ese impulso, en este caso una tendencia al cista, ¿bien? Que hizo un retroceso y hizo otro impulso, hizo un retroceso y hizo otro impulso, al final de este impulso vamos a trazar una línea horizontal. ¿Ok? Y al comienzo de este nuevo impulso vamos a trazar también otra línea horizontal. Luego, al final de este impulso vamos a trazar una línea horizontal y al comienzo de este último impulso vamos a trazar una línea horizontal. Y ahí tenemos nuestras zonas de reacción. Nosotros tenemos que operar al alza, con la estrategia que sea, en esta zona, en esta zona, en esta zona y en esta zona. Ahí tenemos nuestras zonas de reacción. Ahí es donde nosotros tenemos que meter nuestra entrada al alza. ¿Ok? Sea con la estrategia que sea. Esto es una explicación general. No me pregunten ni estrategia, ni aspiración, ni nada. Esto es una explicación general. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestras entradas al alza con la estrategia que sea. ¿Ok? Y, obviamente, hay muchos detalles, como vimos la otra vez, order block y imbalances, pero no nos vamos a meter en esto. Simplemente algo básico. Ahí tenemos nuestras zonas de reacción en una tendencia alcista. Obviamente, si fuera una tendencia bajista, como esta, supongamos que esta tendencia bajista de acá, que vimos que tiene un impedimento acá abajo muy fuerte, entonces no nos sirve, ¿ok? A pesar de que tiene una dirección clara. Pero vamos a suponer que este impedimento no existe y que esta tendencia sí sirve. Pues aquí hacemos la misma cosa. Hacemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Ok? Entonces, nosotros acá podemos hacer exactamente lo mismo. Al final de este impulso, trazamos una línea horizontal. Al principio de este segundo impulso, pues trazamos una línea horizontal. Al final de este segundo impulso, trazamos una línea horizontal. Al principio de este último impulso, no necesitamos trazar una línea horizontal, porque justo coincide con la anterior, y eso pasa muchas veces. Y ahí tenemos nuestras zonas de reacción. Zona de reacción 1, zona de reacción 2, en este caso, zona de reacción 3. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestras entradas a la baja con cualquiera de las estrategias que nosotros vayamos a emplear. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo en particular, el precio se está dirigiendo hacia una zona de reacción, que es el final de este impulso que trazamos una línea horizontal. Entonces, nosotros ahí, con cualquier estrategia, podríamos superar a la baja. Pero, ojo, recuerden que en este escenario del Brass Index, teníamos un nivel acá de 5 minutos que me puede hacer de pared y puede estar haciendo rebotar la tendencia hacia arriba. Pero si acá no tuviéramos nada, este es un nivel tremendamente potable para trabajar. De hecho, fíjense cómo el precio viene y se está frenando, ¿dónde? En esta zona. ¿Por qué es magia? No, porque es el final de este impulso que tenemos aquí. Y es donde nosotros trazamos nuestra zona de reacción, que en este caso es una resistencia, porque es una tendencia bajista. Ese es el orden. 1, 2 y 3. Y esto es aplicar la acción de precios a cualquier estrategia. 1, saber la dirección. Clara, cuando veo un par, un gráfico que no me dice claramente dónde va, lo descarto y paso al siguiente. 2, el time frame mayor de, en este caso de 1, subir un par de time frame arriba y ver si tengo una zona de time frame mayor que me puede hacer de pared. ¿Ok? Y 3, las zonas de reacción, que en el caso de tendencias alcistas son los soportes, que ya vimos cómo trazarlos. Y en el caso de las bajistas son las resistencias que también ya vimos cómo trazarlas. Con estos tres pasos es básico, pero es súper efectivo aplicarle acción de precios a cualquier estrategia. ¿Por qué? Porque una vez que vos ya sepas que estás en una zona de reacción en donde el precio tiene probabilidad de ir en una dirección, porque tenés la dirección, porque ya viste el time frame mayor y porque estás en una zona de reacción, hay cualquier estrategia que emplees en esa dirección, te va a funcionar con más probabilidades. Entonces, yo creo que con este video vas a entender de una vez por todas, hay cosas más profundas que se pueden explicar, ¿ok? Pero con este video vas a aprender de una vez por todas cómo aplicarle acción de precios a cualquier estrategia. Si este video te gustó, te pido que lo comentes, que lo compartas, que le des like, que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para estar atento o atenta a cualquier nuevo video que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.